Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Bahrein 2020 Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy se ha disputado el Gran Premio de Bahrein de la temporada 2020 de la Fórmula 1 en el circuito internacional de Sakhir Y bueno, como sabemos el ganador de la competencia fue el británico Lewis Hamilton que ahora tiene 95 triunfos y se está acercando ya a ser el primero en alcanzar los 100 triunfos Y bueno, el segundo lugar fue para el holandés del equipo Red Bull Racing Max Verstappen Y el tercer lugar fue para el tailandés también de Red Bull Racing Alex Albon Que este último obtiene su segundo podio de toda su carrera en la Fórmula 1 Recordemos que el primero ya fue en el Gran Premio de la Toscana Y bueno, y además el Gran Premio estuvo marcado por precisamente por un terrible accidente con posterior incendio del francés Romain Groscian Que bueno, a pesar de que el accidente provocó una gigantesca explosión Y que partió al auto en dos mitades Finalmente el piloto de Milagros sobrevivió Gracias a que andaba con todos los implementos como por ejemplo el overola anti-flama, guantes y casco por supuesto Y además, bueno, no sé, hace mucho tiempo que no se veía fuego dentro de una carrera Fórmula 1 Y además, la próxima carrera será la próxima semana en un nuevo evento llamado Gran Premio de SACIR Que se va a correr en el mismo escenario, pero con una configuración distinta Será un circuito externo en el que se va a correr y ese va a ser más largo de lo normal Y bueno, y ahora con esto cierro este video Nos vemos, adiós, camifuera, chao